¡Hola a todos! ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo vídeo y estamos de vuelta en nuestra maravillosa serie de X. En nuestra casita, en nuestro hogar después de tanto tiempo, estuve preparando demasiado el episodio fuera de cámara y les voy a mostrar qué cambios hay. Para empezar, quité los árboles que tenía aquí plantados y también las abejas. Ya saben que antes tenía aquí unos cristaleros con abejas, bueno, las quité y dejé esta zona para hacer los cultivos. Que de momento no los he hecho, esto lo vamos a hacer en el episodio de hoy, pero aquí está la zonita, ¿qué les parece? Ahora, atentos cuando entremos a la casa porque hay cambios en la casa. Y de hecho, creo que si volteamos a la sala, aquí están los cambios. Por accidente, crafté cuadros fuera de cámara y bueno, me puse a colocarlos. Así que tenemos cuadros del Minecraft y también cuadros que agregan los mods, que la verdad me parecen muy chulos. Estos cuadros los puse por toda la casa, podemos ver aquí diferentes tipos de cuadros. Y si vamos al segundo piso, aún más, por ejemplo en nuestra habitación, mira un arbolito rosa, mira estos ajolotes. En esta zona que no tenía nada, mira, mira, mira esto como lo del Mario. Y aquí una galaxia del mod del espacio. Saben, no son muchos cuadros, pero le dan un toquecito a la casa. Si alguien se pregunta qué son estos barriles, yo no tengo idea, también los crafté por accidente. Y no hacen nada, no tienen utilidad, no puedes guardar nada adentro, simplemente son decorativos. De hecho, les voy a mostrar cómo se craftean, se craftean de esta forma. Básicamente con madera y con palos haces estos barriles que no sirven para nada, pero bueno, aquí los dejé. Y bueno, si hablamos de cambios, creo que les tengo que mostrar una zona que he estado trabajando demasiado. A ver, quiero aclarar que no avancé nada fuera de cámara, simplemente estuve decorando. Y quiero que vean cómo decoré el sótano. El anterior episodio se los mostré que estaba a medio terminar el sótano. Bueno, pues ahora está terminado, vean este sótano. Va espectacular, eh, me encanta cómo queda, te juro que me encanta. Ya saben que esta madera es la madera roja del mod del X-Ray. Estos ladrillos de pizarra profunda, aquí arriba pizarra profunda. Hice una especie de círculos en las entradas, no sé por qué. De repente me dio por hacerlo así y así lo hice. También puse unas cadenas colgando del techo. Los candelabros también colgando del techo. Esta zona está igual donde estaba. Si se preguntan por qué está lo de pociones volando, es que ya tiene combustible. Que le pusimos el polvo de Blaze. Y si lo rompo, se quita el combustible. Así que no lo voy a romper hasta terminarme combustible. ¿Por qué? Porque así soy de rata. Tengo aquí también la zona de encantamientos, que no está terminada. Pero mira, con glowstone, con bloque de verrugas del Nether. Me gusta cómo queda todo el diseño de esta zona. También puse este tronco del Nether, que si lo ven, hace un efecto como que brilla. También puse estas lianas del Nether que van creciendo hacia abajo. Se quedan espectacular. Y por esta zona, por fin tenemos entrada al almacén de los cofres. Aquí es básicamente donde se guardan todos los cofres. Están todos desordenados, pero todos en un mismo lugar. ¿Qué les pareció nuestro sótano de la magia? A mí me encanta, la verdad. A mí me encanta. ¿Qué les pareció? Cuéntenme. Ah, por cierto. Aquí puse en la esquina la tumba esta. Que no sé si vayamos a hacer una zona. Yo quiero hacer un cementerio, pero eso después. Sabes, vamos a ir poco a poco. Oye, ya que estoy en esta zona, voy a colocar sin ningún tipo de contexto otro Inventory Connector. Ya saben, esta cosa que se craftea de esta manera. Con cofres Diamante Ender Pearl. Y un comparador de redstone, que ya teníamos uno aquí. Que es básicamente lo que une los cofres. Bueno, voy a colocar otro para así poder poner otros cuatro cofres. Y hacer este inventario más grande. Pero eso lo haremos después. Ahora, esas son todas las novedades. Pues no, falta una última novedad. Y es que nuestros trabajadores, nuestro constructor, por fin terminó las casas de los colonos. Ahora tenemos cuatro casas porque tenemos cuatro aldeanos en nuestra aldea. Entonces, ya cada quien tiene su casa, tiene un lugar donde dormir. Ya no se quejan. Bueno, se quejan de los guardias, pero ya no se quejan de que no tienen casa. Y ahora, cuando se hace de noche, nos mandan este mensaje de que todos los colonos se han acomodado en sus camas. ¿Y qué tiene especial esto? Bueno, pues ahora, en teoría, si construimos una casa más, va a poder venir un nuevo colono a nuestra aldea. O sea, vamos a tener otro trabajador. Que puede encargarse de ser leñador o de lo que queramos. Pero bueno, mira, aquí está la mina con nuestro minero Azrael. Que mira, ya está muy avanzado. Al final, si pica en plan hacia abajo. Y mira lo avanzado que está el Azrael. Vamos a ver un poquito su inventario. Que bueno, le queda... Ah, por cierto, Azrael ya usa picos de piedra. De momento solo tiene piedra, un poquito de mineral de carbón. No sé por qué tiene el mineral como tal. Pero bueno, eso no es todo. ¿Por qué? Porque luego va subiendo a la superficie para agarrar aire. Y aquí va dejando todo en el inventario. Mira, tenemos mineral de carbón, mineral de tin, mineral de cobre, mucha piedra. Y todo lo que va consiguiendo lo va dejando aquí. Perfecto. Ahora sí, llegó la hora de avanzar en el episodio. Como ya vieron, el episodio anterior, entre tantas cosas, fuimos un rato a la mina con las pociones de diamante. Y por fin conseguimos bastantes diamantes. Que ya era hora. ¿Y por qué te digo que ya era hora? Porque mira, estoy usando herramientas de hierro que se me estropean cada rato. Mira, mi armadura de hierro siempre está estropeada. Y estoy harto de usar cosas de hierro. Así que hoy, por fin, vamos a craftear cosas de diamante. Venimos aquí al diamante. Conseguimos un stack y medio, más o menos. Vamos a hacernos cosas de diamante. Como por ejemplo, un casco. Unas botas. Una pecherita. También ya que estamos, voy a hacerme un pico. Aunque ya tengo un pico de diamante. Pero creo que se tiene fortuna. Así es, así que vamos a hacer nosotros. Voy a craftearme un hacha, una pala. Todo lo que ocupe. Y de hecho, me da un poco de rabia porque no tengo los 30 niveles para encantar las cosas al máximo. ¿Pero qué? Pero tampoco tengo las estanterías. Así que esta no va a ser nuestra equipación definitiva. Obviamente, porque encima hay armaduras de mods y todo eso. Pero lo que sí voy a hacer es encantarlo. Así que protección contra explosiones y rompibilidad. Me sirve. Las botas con irrompibilidad. Bueno, me sirve. El casco con protección 3. Oye, me está haciendo pura basura. La espada. Filo 2. Uy. Bueno, la pala con nature's men. El hacha con eficiencia 2. Y la espada con barrido 2. Aspecto de fuego 1 y filo 2. Oye, buena espada. Pero bueno, yo voy a proceder a deshacerme de toda esta armadura. De todo este pico de hierro. ¿Qué es esto? No lo quiero. Oye, me estoy dando cuenta que no encanté el pico de diamante. Sí, soy un poco bobo. Así que el pico de diamante lo encanto con eficiencia. Y ya con eso estamos. Me voy a colocar la pechera de diamante. Las botas y el casco. Y todas las herramientas por aquí en el inventario. ¿Qué tal? ¿Qué tal me veo? A ver, tengo esta cosa de las brujas. Que en realidad no la estoy usando. Pero mira, por fin estamos full diamante en la serie. Ya era hora. Bueno, completamos una cosa en nuestra lista. Y ahora sí, vamos a seguir avanzando. Quiero craftear una cosa del mod de las tumbas. ¿Qué es esto? Es básicamente como una cruz para rezar. Entonces se craftea con mineral de oro, palos y el polvo este de las tumbas. El único problema es que no sé si tenga mineral de oro como tal. A ver, tengo esto que es piedra negra aurea. Que en teoría es lo mismo. Porque si lo metes en el horno te da oro. Pero no, no me deja. Pues nada, toca conseguir oro. ¿Y sabes cómo se consigue? Oro bastante rápido en el nether. Oye, tengo un pico con toque seda porque lo voy a ocupar. Así es, tengo mi pico de hierro con toque. Se da perfecto. Así que vamos un momento al nether. Agarramos algo de oro para hacer ese crafteo. Que a ver, muchos se preguntarán. ¿Para qué sirve esa cosa? Pues es del mod de las tumbas. Que ya saben que en el mod de las tumbas tenemos este menú. Que no sé cómo abrir. Este menú. Que saben que tenemos que ir subiendo de nivel. Para desbloquear más puntos para mejorar. Y con los puntos podemos hacer muchas cosas. Como por ejemplo, si me mejoro la llave. Ahora tengo más porcentaje. En total un 80% de cuando me muera tener una llave encantada. ¿Y cómo se sube de nivel? Bueno, matando mobs. Y entre otras cosas, rezando con ese objeto. Así que para el mod es bastante importante. Vamos en un momento al nether a agarrar oro. Este es mineral de oro del nether. Ok, bueno, me sirve. Vamos a picarlo con toque seda. Eh, eh, espérate, espérate. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Me estoy llevando tu oro, pero tranquilo. Uy, 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 ok. La gente aquí es muy hostil. Así que vamos a picar esto rápido. Voy a llevarme mucho ya que estamos. Tengo 6 minerales. Yo creo que con eso es suficiente. Nos vamos al portal. Oye, qué bonitas se ven las casas de los colonos a lo lejos, eh. A ver, sé que tengo que arreglar eso porque las casas están flotando. No es muy realista que digamos, pero se ven muy bonitas como quedan el diseño. Así que bueno, ya estamos en casita. Por fin podemos hacer este crafteo con mineral de oro. Y tenemos el Ankh of Prey. Básicamente la hueá para rezar. Así que lo crafteamos. Y entonces, en teoría, esto sí bajamos aquí. Y cuando la tumba tenga un alma. Esa cosita que ven ahí es un alma. Le podemos dar clic derecho. Se gasta el alma. Acabamos de rezar. Y nos dan un logro. Bueno, aparte, el conocimiento ha aumentado más 2. Pero cada que hago esto, me resetean todo lo que me canjeé. Uy, yo no sabía esto. Pero bueno, ya vimos para qué sirve esta cosa. Pasamos con la siguiente cosa del episodio. Es que sí, como vieron, me preparé demasiadas cosas para hacer. Aquí el tema de las abejas ya no está funcionando. Porque si ven, están los panales. Pero esta cosa no tiene poder. Y el generador de miel no está haciendo energía con la miel. Porque no tiene miel. Y el emboteador no hace nada porque nunca hizo nada. Así que ni el de oro, ni el de hierro están funcionando. Pero tranquilidad, que esto lo vamos a arreglar. Así que vamos a romper todo esto de una vez. Que no lo queremos. Y vamos a intentar hacer las cosas mejor. Y es que encima de que lo voy a hacer mejor. Voy a intentar hacerlo bonito. Así que vamos a hacerlo todo subterráneo. Y mira, vamos a empezar por lo primero. La centrifugadora. Algo de lo más importante. ¿Por qué? Porque aquí vienen los panales. Y se transforma en el mineral. En este caso, de hierro. Al lado de la centrifugadora, vamos a poner el embotellador. ¿Por qué? Porque esta centrifugadora también da miel. Y la miel la vamos a embotellar en esta máquina. Al lado, pero no pegado a estas máquinas. Vamos a poner el generador de miel. El horno. Y de momento, sería todo lo que teníamos. ¿Pero qué? Pero me preparé. Crafté más cosas. ¿Qué van a ver a continuación? Para empezar, crafté más tuberías de estas. Que ya habían visto cómo se craftean de esta manera. También crafté tuberías de energía. Se craftean de esta manera. Muy sencillo. Con redstone. ¿Y qué hacen estas tuberías? Pues transportar la energía. En este caso, del generador de miel. A la centrifugadora. También crafté estas cosas. Que son básicamente separadores. Con un cofre y madera. Bastante sencillos. Y por último, creo que lo más innovador es un horno eléctrico. En este caso, del mod de los viajes al espacio. Es muy sencillo. Básicamente con un alto horno, redstone y ladrillos. Tenemos este horno eléctrico. Que básicamente funciona con electricidad. Entonces, la idea es que esta cosa le dé miel al embotellador. El embotellador pase las botellas de miel al generador de miel. Y el generador de miel le dé electricidad a la centrifugadora y al horno eléctrico. Para que todo este sistema nos dé los lingotes ya cocinados. Es el objetivo. Vamos a ver si lo podemos hacer. Entonces, voy a colocar por aquí los separadores. Y este horno eléctrico lo voy a colocar por aquí. Uy, uy, uy. ¿Pero qué es esta tormenta eléctrica? Espera que no quiero que les pase nada a mis aldeanos. Voy a dormir un rato. Y a ver, ¿cómo vamos a hacer esto? Para empezar, ocupo que los ítems de aquí salgan y vengan a estas cosas. Así que lo colocamos de esta manera. Importante, con la llave inglesa marcamos que salgan de aquí. Y de momento todo bien. Ahora, las botellas van a tener que ir de un lado a otro. Entonces, colocamos una tubería que deje las botellas en el horno. Y luego otra tubería que la regrese. Entonces, esto lo quitamos para que no interfiera. Y que la regrese de esta manera. Este sistema ya lo teníamos. Así que no hay mucha novedad. Pero la novedad es que vamos a transportar la energía con estos tubos. Que salga del horno hacia acá y también al otro horno. Tal que así. Algo tal que así. Creo que de hecho podemos ir empezando. Así que con una botella de miel vamos a empezar todo este sistema. De momento produjo energía. Esta cosa va generando los panales. Y luego la botella va a venir aquí al embotellador. Y cuando tenga miel va a ir al horno y a dar más energía. Y luego mira, estos separadores lo que hacen es almacenar solo un tipo de objeto. En este caso no se alcanza a apreciar demasiado. Pero aquí está la cera y aquí está el mineral de hierro. Que el mineral de hierro es el que nos interesa. Así que vamos a hacer que salga de aquí y que venga directo al horno. Así que lo ponemos por aquí la llave. Y no funciona. ¿Por qué? Porque tiene que entrar por atrás del horno. Tampoco funciona. Amigo, como es un horno capaz tiene que entrar por arriba. Vamos a colocar el horno aquí abajo. Colocamos el hierro para que entre arriba. Y está entrando el hierro. Perfecto. Ok, este era el problema. Básicamente el hierro tiene que entrar por la parte de arriba del horno. Y mira, mira, se está cocinando. Se está cocinando. Ya está el sistema hecho. ¿Por qué? Porque esto centrifuga, nos da la cera, nos da el mineral de hierro. También nos da miel que pasa al embotellador. Cuando se junta un poquito pasa al generador de miel. Y esto alimenta todo, incluso el horno. A ver, es un sistema muy sencillo. Pero si es un poco locura. Que de hecho ya solo para terminarlo ocuparía un cofre. Que bueno, mira, tengo una mesa de crafteo en la mochila. Vamos a hacer madera para hacer el cofre. Y qué bonito sería hacer el cofre de hierro. Literalmente con el hierro que conseguimos aquí. Así que justo con este hierro vamos a hacer un cofre de hierro para que tenga espacio. Mira, lo voy a colocar de este lado con las abejas. Pero para atraer las cosas va a ser un poquito problema. Pero igual me gusta complicarme la vida. Vamos allá. Vamos a cerrar esto. Y entonces todo el hierro va a tener que venir por esta zona hacia el cofre. Que a ver, no sé muy bien dónde queda el cofre. Vamos a picar un poquito por abajo para tener una referencia. Y mira, aquí está el cofre. Perfecto, lo tenemos. Ya es muy sencillo. Simplemente vamos a colocar tuberías. Tuberías, tuberías, tuberías. Uy, pero no sé si me van a dar las tuberías. Uy, ¿te imaginas que no me den? No, sí me van a dar. Claro que me van a dar. ¿Por qué? Porque ya llegamos. Y aquí hacemos esto para que salgan. Y vamos a ver si funciona. Sí, sí, funciona, sí, funciona. Ok, ya por último. Tapamos esta zona. No se ve absolutamente nada. Y justo con las abejas tenemos un cofre con el mineral de hierro que vamos consiguiendo. No me pueden negar que esto es espectacular. O sea, ya aquí vamos a ir consiguiendo hierro infinito ya cocinado. Y ya no vamos a tener problema de que si no funciona, de que se nos llena el inventario. Todo eso nos olvidamos. Ya tenemos el hierro listo. Y de hecho, una cosa que no estoy muy seguro, pero que quiero probar. Es que creo que en esta zona de las abejas debería de poner más bloques de hierro. Porque ahorita solo hay uno. Creo que solo puede estar una abeja a la vez. Así que vamos a intentar colocar más. Así que rompemos esto. Colocamos un bloque. Rompemos esto otro. Colocamos otro bloque. Aquí otro bloque. Y mira, queda más bonito. En el futuro quiero hacer todo esto de bloques de hierro. Y así creo que incluso será mejor. Nada, pero es que en un momento nos hicimos un sistema increíble. Ya después, fuera de cámara, lo haré con el de oro. Que ya vieron cómo funciona. Lo que sí quiero hacer es hacer otras puertas y losas. Que bueno, creo que ya las tengo crafteadas en el cofre. ¿Por qué? Porque cuando nos fuimos a la zona del pantano. No conseguimos esto que es un nido de slimes. Que si vemos, los otros nidos dicen que están vacíos. Pero este dice que tiene una abeja de slime. No estoy muy seguro de si es verdad. Pero vamos a probarlo. Así que vamos a ponerle el techo de estas slabs. También vamos a colocarle puertas. De esta manera no. Las tengo que colocar mirando desde dentro hacia afuera. Colocamos las dos puertas. Y a ver, nido de slime. Y acá también nido de slime. Ah no, mira, están inhabitados. Pero bueno, con estos nidos. En el próximo episodio iremos al pantano. Con el premio este vamos a traer abejas de slime. Para tenerlas por esta zona. Que eso es slime infinito. Y de hecho, hablando de abejas. Hay una en particular que quiero hacer. Que es una abeja de carbón. ¿Por qué? Porque el carbón es muy necesario para todo. Y nunca tengo tanto. Y para eso ocupamos un Leaf Cutter Bee. Que se puede encontrar en los nidos del suelo. Es fácil de encontrar en teoría. Y una Blazing Bee. Que esto se consigue con una Magmatic Bee. Y una abeja nómada. La nómada se consigue igual que la Shiminin Bee. Así que ahí tampoco hay tanto problema. Y la Magmatic se consigue con un nido de ladrillos del Nether. Así que en el próximo episodio tocará buscar esas tres abejas. Que creo que no tengo. Así es, no tengo. Pero bueno, vamos a continuar con más cositas. Y a ver, en algún episodio cuando hicimos este almacenamiento. Les dije que esta zona la iba a tapar. Y nunca la tapé. Es así de fea, ¿sabes? En plan, puedo ver la tierra, puedo ver el cable. ¿Y qué es esto? Para eso se ocupaba esto. Un kit de pintura. ¿Cómo se craftea? Bastante sencillo. Cubeta con agua, cubeta sin agua, lana. Y tres tintes. Rojo, verde y azul. Bastante sencillito. Ya lo crafté fuera de cámara. Y con esto, en teoría, podemos pintarlo. Hacerle una fachada para que sea bonito. No sé cómo funciona. Si le tengo que dar solo clic derecho. Eh, no. Bueno, creo que ya tengo que darle clic derecho aquí. Con Shift. Ah, mira, mira. Le doy Shift, clic derecho. Y me dice que está con madera de roble. Ahora, en teoría, si le doy clic derecho aquí, lo pinto. Uy, uy, uy. Y mira. Parece que es un bloque normal. Oye, y solo por curiosidad, esto no funcionará con otros bloques. Ah, mira, tiene usos limitados. Pero, por ejemplo, si vengo aquí, no, no puedo pintar otros bloques. Solo puedo pintar esos marcos. Pero bueno, me sirvió. Cumplió su función. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a modo granjeros. Y vamos a empezar nuestro pequeñito huerto. A ver, no va a ser un huerto muy grande. Tampoco va a ser el más eficiente. Quiero que quede bonito. Pero sí me interesa para plantar bastantes cosas. Así que mira, para empezar. Semilla de caña muy industrial. Del mod de la ingeniería. Esto supongo que tendrá bastantes usos. Así que vamos a plantarlo. Por aquí, encima que queda bonito. Siguiente. La semilla del flax. Ya saben que esto es el flax que luego nos da hilo. La planta del hilo. Lo cual me interesa mucho tenerla. Luego tendremos más cultivos. Pero como de momento son los únicos que tenemos, voy a seguir plantando más. Y de hecho me gustaría plantar trigo. Así que voy a intentar conseguir unas semillas de trigo rápidamente. Y a ver, ya las tenemos. Vamos a plantarlas por aquí. Y nada, que empieza a crecer. Ya luego lo decoraré. Quiero hacerlo con cristal. Este pequeño invernadero. Hacer los caminitos aquí con losas de madera. No sé, algo sencillito pero bonito. No paramos. Y ahora sí, vamos a continuar con el mod de la ingeniería. Que ya saben que estuvimos un poquito parados para avanzar en otras cosas. Pero bueno, nuestro mod de la ingeniería que hicimos hornos. Pero hoy vamos a iniciar una nueva era. La era de la electricidad. Acaba de caer un rayo. Es una señal. Vamos a empezar la era de la electricidad. Claro que sí. ¿Y cómo vamos a hacer electricidad? Pues para empezar con una rueda hidráulica. Que ocupamos lingote de acero. Y los segmentos de rueda hidráulica. ¿Cómo se craftean? Con tablones de madera tratada. Y con palos de madera tratada. ¿Cómo se consigue la madera tratada? Creo que ya lo había explicado. Pero bueno, si no lo expliqué, no hay problema. Vamos a dejar un poquito el agua por aquí. Y que haya aquí aceite de crozota. ¿Cómo se consigue? Pues básicamente haciendo coque. Tengo aquí 55 cubos. ¿Qué pasa si le doy clic derecho? Saco un cubo de aceite de crozota. Con este cubito en medio. Y con un poquito de madera. A los lados tenemos tablones de madera tratada. Ya con esta madera tratada podemos hacer los palos. Y todo lo que queramos para craftear los segmentos estos. Y a ver, vamos a ocupar un par. Así que voy a tener que ir por más aceite de crozota. Pero no hay problema porque crafteamos este tanque. Que literalmente está al mínimo, ¿sabes? De lo que le cabe. Así que vamos a agarrar más aceite. Aquí en la mesa de crafteo de la mochila. Vamos a craftear madera de esta. Vamos a hacer un poquito más de palos. Crafteamos otro segmento. Y me faltan un par de palos. Para craftear el último segmento. Perfecto. Tenemos cuatro segmentos de rueda hidráulica. ¿Qué nos hace falta? El acero. ¿Y cómo conseguimos el acero? En este horno. ¿Sabes? Cocinando el hierro tenemos el acero. ¿Ya entienden por qué crafteamos primero los hornos? Les estamos dando ahora una utilidad. Y así va a ser para todo el mod. Eso que solamente estamos empezando. Pero bueno, tengo un lingote acero. Junto con los segmentos de rueda hidráulica. Tenemos una rueda hidráulica. El problema es ¿dónde la vamos a colocar? Eso es una buena pregunta. Yo creo que esta es una buena zona. Así que voy a intentar hacer un poquito de espacio aquí. Porque la rueda es bastante grande. Y no quiero que quede muy alto. Pero bueno, vamos a colocar por aquí un par de bloques de tierra. Colocamos la rueda. Y mira qué tal. Oye, espectacular la rueda. No te voy a mentir. Voy a cubrirla de momento de tierra. Sabes, esto es provisional. Luego intentaré que quede bonito incluso. Y de hecho, mira. Tengo un poquito de vidrio. Así que voy a colocarle un poquito de vidrio aquí para que se vea la rueda. Sabes, hay que presumir que tenemos una rueda hidráulica dándole energía a nuestras máquinas. Que sí, en un futuro tendremos máquinas. Pero bueno, ¿qué hay que hacer? Tenemos la rueda. Habrá que hacerla girar. ¿Y cómo la hacemos girar? Obviamente con agua. Voy a colocar un poquito de cristal aquí. Para colocar agua. Y que el agua fluya. Luego, cuando el agua fluye, en teoría, esto tiene que girar. Está girando, está girando, está girando. Ojo, ojo que está girando. Ojo que está girando. No me lo creo. Está funcionando, está funcionando. ¿Ven? O sea, el agua crea una corriente. Y la corriente hace girar esto. Y da energía. Oye, una locura todo esto. Me estoy dando cuenta que pude haber hecho todo esto con cristal conectado. Que iba a ser más bonito. Que de hecho, mira. Lo voy a hacer. Esto no es definitivo. Es provisional. Pero quiero que quede bonito. Mira la diferencia con el cristal conectado. Ahora sí podemos ver a la rueda girar. Increíble. Ahora, sí, muy bien. Está girando. ¿Y cómo sacamos energía? No sé. A ver, yo sé que puede hacer una rueda para gastar energía. Aquí tenemos que colocar un bloque. Que si no me equivoco, es este. El dínamo. Con este dínamo vamos a transformar los giros de la rueda en electricidad. Se craftea con hierro, redstone y una bobina de baja tensión. Esta bobina con hierro y con carretes de cable de baja tensión. Estos cables con palos y con alambre de cobre. Que se hace con una placa de cobre y unos cortacables de ingeniería. Son varios crafteos. No es muy caro ni muy complicado. Pero creo que en este episodio no nos va a dar tiempo. Así que de momento por aquí dejamos nuestra rueda. Ya por último, para terminar el episodio. Quiero empezar con un mod de pesca. Es que justo tenemos un mod que se llama Aquaculture. Algo así. Que meten muchas cosas. Literalmente muchas cosas relacionadas con la pesca. Entre ellas cañas de pescar mejoradas. Como por ejemplo de hierro, de oro, de diamante. Diferentes tipos de anzuelos, carnadas y todo eso. Vamos a empezar con una caña de hierro. Aunque no, tenemos diamante. Una caña de diamante. Cuerdas, diamante y palo creo que tengo. Así que caña de pescar de diamante. Vamos a craftearla. Y se puede pescar normal. Pero hay una cosa que son los anzuelos que no sé para qué sirvan. Ah mira, el de oro te aumenta la suerte. El de diamante 50% de no gastar la durabilidad. El anzuelo liviano aumenta el alcance. Anzuelo doble puede atrapar dos cosas. Ok, me interesa el de oro que aumenta la suerte. Se hace con un anzuelo de hierro y con pepitas de oro. Así que hacemos el anzuelo de hierro. Y ahora hacemos el anzuelo de oro. Ahora, ¿cómo lo junto? No tengo ni idea. ¿Crapas crafteando? Eh, no. No me deja juntarlo. Le doy click. No. No tengo ni idea de cómo se junta. Pero bueno, ya tenemos un anzuelo. Una caña de pescar de diamante. Vamos a usarla. Claro que sí. Mira esta zona para pescar. Muy bonita. De hecho, aquí quiero hacer como que un puerto. Algo para pescar. Porque es demasiado bonita como para dejarlo así. Así que vamos a pescar. Y a ver qué tal nos va. Con la caña de diamante. Ojo, ojo. Va a pescar, va a pescar. Pesco. Eh, ¿qué conseguimos? No tengo ni idea. Mira, un bacalao crudo. Y sí, qué divertido es pescar, eh. A ver, podemos encantar la caña con suerte marina. Podemos tener los anzuelos. O sea, de momento, aunque son la caña de diamante, somos un poco bobos. Pero quiero pescar sobre todo para conseguir libros encantados. Las tabletas perdidas del mod de las tumbas. ¿Sabes? Se pueden conseguir muchas cosas pescando. Muchas cosas de las cuales nos va a dar bacalao crudo. Increíble. Pero bueno, creo que es suficiente. Por el día de hoy hicimos de todo. Literalmente de todo. Y es que me encanta X porque no paramos de avanzar. Ya saben que si les gustó el video y les está gustando la serie. Pueden dejar su like, suscribirse, comentar. ¿Qué les pareció? Si tienen algún consejo sobre algún mod. O lo que sea que quieran decir. Yo por aquí me voy despidiendo a intentar aprenderme 5 horas de un mod de ingeniería. Para en el siguiente episodio poder hacerlo en la electricidad y todo eso. Y aquí me despido. Nos vemos a la próxima. Adiós.